A los amigos se les cuenta como a los dedos de las manos, uno por uno da la cuenta y nunca más de diez pasamos. A los amigos por amigos en todo trance les contamos, por eso amigos más que amigos se les percibe como hermanos. A los amigos en sus pasos no se les juzgan sus defectos, se les consuela en sus fracasos y se comparten sus aciertos. A los amigos se les quiere sólo por ser nuestros amigos, cuando no cuenta lo que tienen o lo que tuvo y ha perdido. A los amigos les debemos parte importante de la vida, pues nos afianzan sus afectos cuando amenaza la caída. A los amigos por amigos saberse serlo no hace falta, no es necesario ni decirlo, ellos lo saben y eso basta. A los amigos en sus pasos no se les juzgan sus defectos, se les consuela en sus fracasos y se comparten sus aciertos. Por los amigos, mis amigos, porque un amigo es una gracia, por ser mi amigo fiel amigo. Sólo por eso amigo, gracias. Sólo por eso amigo, gracias. Mi amigo fiel amigo, solo por eso amigo, gracias. Siempre he tenido amigos sinceros, pero no como el que perdí. Era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás logré. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. El tiempo pasa y yo no lo perdí. El tiempo pasa y yo no lo olvido, fue un hermano para mí. Dios es tan grande que de mi camino, del mundo se lo llevó. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. De la vida que el hombre nació para morir Y para mi alma él nunca ha muerto Lo llevo en el corazón Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí